Y es en punto en la mañana, Micari, recibimos cordialmente al doctor Hugo Vergara, el exgerente general de Biodimed. Esta es una noticia realmente interesantísima, estábamos aquí totalmente apasionados, escuchando toda la información que nos trae el doctor. Cuéntenos, el laboratorio de Shifei, este fabricante de vacunas y de medicamentos chino, se encuentra realizando un estudio de fase tres en el Ecuador. Para esto se ha reclutado un número importante de ecuatorianos. Cuéntenos, por favor, de qué se trata, cómo funciona esta vacuna, de cuántas dosis es, qué es lo que va a suceder con estos cinco mil ecuatorianos que han sido reclutados. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Efectivamente nosotros en Biodimed estamos haciendo un estudio clínico fase tres con la nueva vacuna recombinante del laboratorio Shifei. Este laboratorio es un laboratorio privado que cotiza en la bolsa de valores a nivel internacional. Se enfoca exclusivamente en la innovación y desarrollo de biotecnología, biofarmacéuticos, digamos. Ellos hacen vacunas y también hacen tratamientos de otro tipo, pero muy innovadores. Y empezaron hace ya casi un año, en agosto del año pasado, a identificar centros en Latinoamérica para hacer el estudio clínico fase tres, porque necesitaban hacer un estudio multicéntrico que identifique personas de diferentes latitudes en el mundo. Y en América Latina empezaron a buscar un aliado, un centro de investigación que pudiera cumplir con los requisitos internacionales para hacer este tipo de estudios. Y se acercaron entre otros a nosotros y nosotros fuimos, digamos, calificados por ellos para hacer el estudio. Esta es la primera vez que en el Ecuador se hace un estudio clínico fase tres con una vacuna. Y por lo tanto, eso para nosotros es súper importante en el contexto global de la pandemia. Nos abre la oportunidad de hacer transferencia de información, de conocimiento, porque en este en este proyecto trabajan alrededor de 150 profesionales, entre médicos, enfermeras, tecnólogos de laboratorio, una gran cantidad de personas. Tenemos tres centros de investigación trabajando en el proyecto que han sido calificados por el ARCSA como centros de investigación. Dos en Quito, uno en Guayaquil. En realidad Biodimet tiene cinco centros aprobados por el ARCSA, pero tres están trabajando en el proyecto. Y empezamos nosotros después de las aprobaciones del Comité de Ética de la Universidad de San Francisco y del ARCSA, empezamos el 19 de marzo con el primer paciente vacunado. Nos comentaba que son tres dosis. Esta vacuna es una vacuna recombinante. Este tipo de vacunas, solamente en este momento hay dos de este tipo en fases tres en el mundo. Una del laboratorio Novovax, que es en los Estados Unidos, que se está desarrollando con fondos de inversión. Fondos de inversión pusieron tres mil millones de dólares para que Novovax se pueda desarrollar. Y esta vacuna que está desarrollándose con el soporte de Shifei de la China. Esta es una vacuna recombinante que utiliza solamente una una fracción de la proteína Spike del virus. Son del tipo de vacunas más seguras que existen. Históricamente este tipo de vacunas se ha aplicado, por ejemplo, para desarrollar la vacuna de la hepatitis B. La vacuna de la hepatitis B, en términos médicos, se llama como el antígeno de superficie de la hepatitis B, lo que se usa dentro de la vacuna. Es una subunidad proteica también de la superficie del virus de la hepatitis. Y ya se usa 35 años de este tipo de vacunas. En el Ecuador estas vacunas se usan, por ejemplo, en el programa ampliado de inmunizaciones, como hepatitis B. Correcto. Perdón que me interrumpa, porque a veces la gente dice, pero ¿qué es la fase 3? ¿En qué punto está esta vacuna de Shifei versus las que escuchamos de los laboratorios británicos, estadounidenses, rusos, etcétera? En la investigación de un medicamento o de una vacuna existen varias etapas, digamos. Una etapa es la del laboratorio, en donde se prueba el concepto y se prueba en animales. Eso es preclínico. Y luego empieza la, una vez que se ha comprobado que son seguras, que tienen un grado de eficacia, se empieza a probar en humanos. Esas son fases clínicas. Lo primero que se hace es un grupo pequeñito de 50, 100 personas para probar la seguridad y se prueban dosis. Se dice, ¿qué pasa si le doy esta dosis? ¿Qué pasa si le doy esta dosis? Esas son entonces pruebas iniciales para ver eficacia y seguridad, principalmente seguridad. Y luego se hace un grupo más grande que para las vacunas, todas las que están desarrollándose en el mundo, es alrededor de mil personas. La fase 2 se ha hecho con todas las vacunas que están a la fecha probándose en mil personas. Y es un, ese grupo más grande sirve para comprobar la dosis, cuál dosis es más efectiva, cuál dosis es más segura, qué eventos adversos aparecen con este tipo de, este número ya un poco mayor. Y una vez que se comprueba que en esas dos etapas, estas vacunas o estos medicamentos son efectivos y seguros, se pasa a la fase 3, en donde ya hay mayor mayor número de personas. En todas estas fases se utilizan voluntarios, personas que quieran participar. Y en, en todas las vacunas, actualmente no hay una vacuna que haya concluido la fase 3. Todas las vacunas, las de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, BioNTech, Janssen, eh, todas, Sinovac, todas están en la fase 3, no han terminado. Doctor, perdón, ahora, ¿cuál es la, cuál es la diferencia en que algunas vacunas sea una dosis, otras dos, y ahora otra tres dosis? ¿Cuál es la diferencia que nosotros podemos encontrar aquí? Porque seguramente mucha gente incluida yo se pregunta a qué se debe, porque en algunas son una, en otras son dos, y ahora podemos saber de alguna que sea tres dosis. Sí, eh, antes de comentar sobre este tema, usted habrá escuchado también que con esta enfermedad, la vacuna de Pfizer, ya están hablando de que se necesita una tercera dosis. Sí, claro. Entonces, en todas estas, todas las vacunas se prueban, como le decía, en la fase 1 y fase 2, esquemas de dosificación, concentración y frecuencia y número de dosis. Entonces, en las primeras fases se dice, voy a usar, por decir algo, 25 microgramos del antígeno y le voy a dar solo una vacuna a ver qué pasa. Luego dicen, le voy a dar dos, a otro grupo le voy a dar de la misma concentración dos dosis a ver qué pasa. Y otros dicen, le voy a dar la misma concentración tres dosis a otro grupo y comparo entre las tres. Y la que más eficacia me da es la que se usa en el mayor número de personas. Entonces, se elige la dosis. Y en este caso, en el caso de la vacuna de Shifei, se eligió justamente por eso una concentración y un esquema de dosificación de tres dosis. En general, las vacunas recombinantes se utilizan tres dosis. Como le decía, la vacuna de la hepatitis B, en los niños menores de un año se usa tres dosis, la primo infección, a los cero, tres y seis meses. Entonces, es una vacuna, este concepto es muy seguro. Como solo utiliza una fracción de la proteína de la superficie, no le puede dar la enfermedad. Cuando, por ejemplo, si usted se vacuna contra la influenza, se usa virus vivo atenuado. Le puede dar la gripe, le puede dar la influenza, porque es un virus vivo, depende de sus defensas. En este caso, no hay vacunas que utilicen virus vivo atenuado para el COVID, porque es una enfermedad muy grave y le puede causar problemas muy graves. Claro. Entonces, no se puede correr ese riesgo. Se usa, en este tipo de vacunas, se usa una subunidad proteica que es muy inmunogénica, pero requiere tres dosis. Ok, perfecto. Clarísimo y apasionante, Kari. Total. Podríamos quedarnos todo el día conversando. Así es, mi querido gordito. Nosotros nos podríamos quedar todo el día preguntando, pero bueno, ya saben que el tiempo en televisión tiene que volar. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado junto a nosotros el día de hoy.